Muy bien mis queridos niños, comenzamos con nuestra primera actividad física que es el calentamiento. No se olviden de ejecutarlo, realicen movimientos ondulantes, movimientos cortantes. Ejecuten niveles alto, medio y bajo, movimientos de hombros, cabezas, pies y manos. Es muy importante para que el cuerpo esté preparado para iniciar la actividad número dos que son los pasos. Seguimos. Muy bien chicos, espero que hayan llevado el calentamiento. He visto que muchos no han llevado el calentamiento. Pon paus y tienes que hacerlo porque si no te vas a dañar los músculos. Y si ya insistes, síganme. Vamos a hacer los pasos de la cumbia colombiana, que ya nuestro amigo Pimpong les ha contado la historia. ¡Vamos chicos! Chicos, así como el festejo aquí en Perú, que es una cultura afro-peruana, en Colombia se baila la cumbia colombiana, que también es una cultura afro-descendiente, el afro-colombiano. ¿Sí chicos? Entonces vamos a conocer un poquito de la historia. Ustedes ya la han conocido seguramente. ¿Sí? Pero quiero que lleven movimientos ondulatorios. ¿Qué quiere decir ondulatorios? Que mi cuerpo tiene que moverse de manera de onda. ¿Sí? Todo el cuerpo. ¿De acuerdo chicos? Porque es una danza afro. ¿Sí? Movimientos ondulatorios. Chicos, para esta danza hay un paso básico, que lo vamos a llamar marcación. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese paso? Marcación. Síganme. Lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a empezar poniendo el pie derecho toda la planta. ¿Sí? Toda la planta. ¿De acuerdo? Y el pie izquierdo solamente apoyado el metatarso. O sea, la puntita de los pies. Nada más. ¿Sí? De esta manera. Todo el tiempo. Si me voy para el lado derecho, será con el pie derecho en planta llena y el izquierdo solamente apoyado el metatarso. O sea, la punta del pie. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿ves? Ahí. ¿De acuerdo? Siempre le sigue. Si mi pie se va para allá, mi izquierda le sigue. ¿Está bien? Ahora, si me voy para el otro lado. Mira. Cambio el pie izquierdo, toda la planta y el pie derecho solamente la puntita. ¿Verdad? Y me voy al lado izquierdo. ¿Verdad, chicos? ¿De acuerdo? Entonces, ese sería nuestro paso básico. A ver, todos. Manos atrás. Chicas, manos a la cintura. Dale, a ver. Primero el pie derecho. Ajá. ¿Ya ves? Un poquito a la derecha. Te vas a la derecha. Cambio de pie. Cambio de pie. Y me voy hacia el lado. Izquierdo. Muy bien, chicos. Tenemos nuestro paso básico. A partir de este paso, porque es el paso básico, lo único que va a variar son el movimiento de brazos, tanto mujeres y varones. ¿Sí? Lo único que varía, hay un paso nada más que varía, que es el paso cuatro, que ahorita lo van a entender. Pero vamos a iniciar con el paso número uno. Sí. Primero vamos a decirle las proyecciones. El paso uno. Iremos hacia la derecha. Todos estiren su brazo. Hacia la derecha. Luego iremos hacia la izquierda. Luego iremos hacia adelante. Y finalmente iremos hacia atrás. ¿Qué figura hemos hecho? Una cruz. O un más. ¿Sí? O un más. ¿De acuerdo? Entonces, como ya saben, el pie, ¿cómo avanza? Cuando voy a la derecha, ¿verdad? Y cuando voy a la izquierda, listo. Nada más. Cuando voy adelante, me quedo con el pie que había terminado. Y cuando voy atrás también. La diferencia. Varones. Manos abajo. Es como si voy a dar pase a la mujer. Le estoy dando espacio. Y llego hasta arriba. ¿Sí? Luego el izquierdo, llego hacia arriba. Y cuando voy adelante, estoy abriendo espacio. Y cuando voy atrás, cierro el espacio y regreso manos atrás. Varones. Chicas. Supuestamente tienen una falda muy larga. ¿Y qué voy a hacer? Estiro la falda. Nada más. Y me voy de esta manera, como si estuviese agarrando. Izquierda, estiro la falda. Adelante, junto la falda. Y atrás, la falda, la cadena. Listo, chicos. A ver. Vamos. Pie derecha. Ya saben, ¿ah? Tres, dos, derecha. La cámara nos va a seguir, no se preocupen. Tres, dos, derecha. Va. Derecha. Hacia el lado derecho. Arriba. Cambia de música. Al otro lado. ¿Ya ves? Adelante. Adelante. Y atrás. Atrás. Chicas, todo el tiempo, movimiento de caderas. ¿Sí? Varones, movimiento de hombros. Cumbia colombiana. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese sería nuestro paso número uno. Paso dos. El pie, ustedes ya saben, acá sí no varía. El pie se va a quedar siempre con el pie derecho. Lo único que voy a hacer, varones, es dar el paso derecho adelante, dar el paso izquierdo adelante, ¿sí? Dar el paso derecha y dar el paso izquierdo. ¿Sí? Al igual que en el festejo, en el festejo del alcatraz, llevas una velita, ¿verdad? El alcatraz, con una velita. En esta danza también se lleva dos velas. Es por eso que van a hacer adelante y adelante. ¿Sí, chicos? Entonces, varones serían uno, dos, tres, cuatro. Me quedo con el brazo izquierdo y giro por el lado izquierdo. Giro, 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 giro. Y regreso el otro pie, para el otro lado. Regreso el giro, se acabó. Chicas, como tienen la falda, lo único que van a hacer es, a ver, su piecito. ¿Sí? ¿Ya te salió? Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Postura bonita acá, ¿no? Coqueteando con el varón, al otro lado, al otro lado, te quedas con el brazo izquierdo y giras, giras, ajá, y regresas, regresas. Y se acabó el paso número dos. Vámonos con el paso número tres. El paso número tres sí es postura media. Varones, ¿qué van a hacer? Movimientos simples. Costado en costado. ¿Ya ves? Acá. Mostrando que los varones se mueven bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué voy a hacer? El pie derecho voy a hacer. Adelante. 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 Aplauda. A ver, aplauda porque sale el paso. Aplauda. 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 Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Aplauda. Ahora, sin aplaudir, solamente movimiento de hombros. Movimiento de hombros. ¿Ya ves? Se acabó. Entonces, varones es. Paso número tres. Movimiento en su sitio. Y luego adelante. Nada más. ¿Sí? Chicas. Sin separar los pies. Movimiento en su lugar. Tipo marinera. ¿Sí? ¿Ya ves? Ajá. Porque, ojo, la marinera también desciende de los afroperuanos. ¿Sí? Así es que, igualito, los movimientos también tienen que ser ondulatorios. Y cuando voy adelante, también hago el pie. Solo que junto falda y separo falda. Nada más. Sencillo. Ese sería nuestro paso número tres. No vamos con el paso número cuatro. Para varones, descansadísimo. Porque el paso número cuatro, ¿qué van a hacer varones? Pien derecho adelante. Me arrodillo. Nada más. Y la mujer va a gindar, supuestamente. Gira por mis costados. ¿De acuerdo que les dije que acá hay una variación? ¿Sí? Uno, dos y tres es lo mismo. Solamente cambia el torso, ¿verdad? Pero el paso número cuatro, varones y arrodillas, y hacen acá. Siguiendo a la mujer. Si se va para atrás, todo mi cuerpo. Sigo siguiendo y regreso. Luego va a regresar la chica. Le sigo para el otro lado, moviendo hombritos y regreso. ¿Sí? Se acabó. Y las chicas, el paso número cuatro es, empezando para el lado derecho. Primero, ¿qué hago, chicas? Mi falda, como es gigante, voy a llevarlo atrás de mi cabeza. ¿Sí? Pero estoy bailando, chicas, estoy bailando. ¿Sí? Estoy moviendo caderitas. ¿Qué hago? Elevo mi brazo hacia atrás. Llegué arriba. Y luego giro al balón. Tiro moviendo hombritos, moviendo caderas. Llegué hasta el balón. Y luego regreso. Regreso. Haciendo otro giro. Y cuando llegaste, bajas el brazo. Se acabó. Entonces ya tenemos el paso número uno, paso número dos, paso número tres y el paso número cuatro, chicos. Es muy rápido, es muy sencillo todo. ¿Sí? Espero que les haya gustado. No se muevan. Viene la pantalla de varones y la pantalla de chicas para que se puedan guiar. ¿Sí? Las chicas miran acá a una pantalla donde están las mujeres y los varones siguen a donde están los varones. ¿Sí? Viene la música. Espero que se diviertan. Y nos vemos. ¡Chau! Viene la música. Viene la música. Viene la música. ¡Fue, Madero! ¡Oye, Javier! ¡Ey! Cuando le canto a Soledad, el sol sol yo contento, porque con su movimiento la inspiración ella me da. ¡Fue, Madero! ¡Fue, Madero! ¡Fue, Madero! ¡Fue, Madero!